Donde muchas de las piedras que llamamos dintel, que es el que va en la parte superior y libre el claro, prácticamente son piedras monolíticas, o sea, de una sola pieza. ¿Cómo subirían, muchachos, los materiales estos cuates? ¿Cómo le harían para mover una piedra de esas? Como ustedes pueden ver, la de allá atrás, la del acceso derecho, por lo menos debe tener una longitud de cuánto? De tres metros, por un ancho de uno sesenta, ¿no? Y un espesor de treinta centímetros, ¿les gusta? Debe estar pesando unas tres toneladas. ¿Cómo la sacas de la cantera? ¿Cómo la transportas? Llegas aquí, ok, la trajiste arrastrando, le metiste morillos para rodarla, ¿no? Pero ya la pusiste, ¿ahora cómo la subes? Tres metros arriba. Todo eso debió ser una organización muy interesante, pero además de un conocimiento de la física impresionante. Por supuesto que la subieron por contrapesos y poleas, ¿no? A través de un andami. Pero para eso se necesita conocer cuántas poleas. No es tan sencillo, ¿eh? No es nada más de, mira, jálale una cuerda y métele una polea y ponle un peso a este lado para que se levante. ¿Cómo tiene que ser la estructura del andamio que soporte el peso de dos piedras o de dos pesos similares para formar el contrapeso y empezar a elevarla? Todo eso debió ser muy impresionante y no tenemos registro alguno, chicos. No tenemos registro. Por las esquinas. Pero no nada más son entre calles, también son áreas de servicio. ¿Qué se hace en las esquinas? La esquina sirve como almacén, sirve como área de trabajo, sirve como cocina. No se cocina allá adentro, se cocina en las esquinas. O sirve como comunicación con otra célula. Cualquiera de estas puede ser la variante. Hay veces que en lugar de cuatro habitaciones, en otras regiones de Mesoamérica tenemos un portal, un pórtico abierto por columnas que te permite pasar directamente al patio. Y entonces tenemos tres habitaciones y un pórtico. En otros casos, lo que tenemos son accesos porticados, que es una variante. ¿Cuál es este? Donde entras a un pórtico con un muro que te distribuye a los laterales para dar la vuelta y entrar al acceso. Por medio de un muro central. Esto quiere decir que tienes dos cámaras. Una cámara frontal y una posterior. Y estas distribuciones las van a ir manejando cada cultura, de acuerdo a sus distribuciones y, por supuesto, forma de pensar. No son todas iguales, y eso es lo interesante. Aquí verán, ahorita pueden darle la vuelta a este patio. Hay una comunicación y hay otro patio por detrás del muro, con otras cuatro habitaciones. Aquí se rompe el esquema porque en algún momento rompieron la distribución del conjunto arquitectónico cuando construyeron la iglesia. Se sabe perfectamente, está documentado, que aquí vivieron los frailes casi 300 años. No tuvieron que construir un convento. El propio espacio les sirvió muy bien como convento. Esa parte, por ejemplo, en México no la hemos tampoco estudiado muy bien. Se habla mucho del sincretismo cultural. ¿Qué es el sincretismo? Pues es la unión de los dos pensamientos, indígena y cristiano. ¿Cuál es el resultado arquitectónico por excelencia de ese sincretismo cultural? ¿Los conventos? Los conventos no, pues son europeos. Prácticamente partidos arquitectónicos del siglo IX, medievales. Las casas tampoco. Nos daba miedo entrar a las iglesias, ¿no? Ese mito estúpido que duró hasta los años 80, nos queda claro hoy en día que no nos daba miedo. Los indígenas toman el culto en los espacios exteriores, en las grandes plazas. Resultado de eso es la gran interpretación de los monjes o de las órdenes mendicantes de entender que era imposible meter a los indígenas a la iglesia a escuchar la evangelización porque no estábamos acostumbrados, no entraban. Resultado de eso, hacen una forma arquitectónica única en todo el planeta, que es la capilla abierta. Una especie de portal frente al atrio, donde el atrio funge las veces de plaza y la capilla de templo, de pirámides. Eso es el resultado de un sincretismo en arquitectura. Pero de ahí en fuera, nadie puede decir nada más. No hemos estudiado mucho más allá cómo es que se fusionan estas ideas y dan como resultados espacios, otra vez, muchachos, que podríamos llamar netamente mexicanos. ¿Por qué? Porque no habría otro igual. No se mezclaron mexicas con españoles en ningún otro lado del planeta, ni mexicas con totonacas, ni españoles con mayas en ningún otro lado del planeta. Esas pequeñas resultados, que pueden ser inclusive la adaptación de espacios, como el caso de Mitla, donde llegan, necesitan evangelizar. Esto era uno de los señoríos más grandes de Oaxaca, de toda esta zona de valles, ya tendientes hacia la región de Chiapas. Llegan y tienen que construir la iglesia, y por las circunstancias no pueden construir el convento. Pero les queda bien adaptar estos espacios. Este conjunto le llaman así, del convento, o como dice la cédula, del establecimiento católico. Aquí viven hasta el siglo XVIII, como vida conventual, con claustros y demás, porque les queda bien el modelo. Este tiene las columnas al centro, el espesor o el ancho del muro, nos da una idea de lo que es el espacio interior. Por supuesto, si esto está cubierto con una estructura de madera, de vigas y tal, necesitaba un refuerzo intermedio para que no se cayera. Esto lo resuelven con las columnas que ya van a ver adentro, son las más grandes que hay en todo Mitla, que son bien interesantes la forma en cómo las trabajan y cómo las colocan. Pero más allá de eso, este es un poco el discurso de la escultura mixteca, ese manejo fino de la piedra, que insisto, jamás se va a poder comparar con la plataforma norte de Monte Albán. Pero los zapotecos jamás pudieron hacer este trabajo tan fino, de la greja, la articulación de los tableros. Se han encontrado hasta 17 diseños diferentes, pero esos 17 se repiten en todos lados, lo cual quiere decir que hay un trabajo de fabricación masiva. Es un proceso preindustrializado, en pocas palabras es que lo queremos ver así. La propuesta es muy sencilla, se cree que esto se trabajaba en piso, se armaban los mosaicos en el piso para que no hubiera justo en las juntas, o sea que no fallaran las piedras, y luego esto se colocaba sobre los muros de adobe aún frescos. ¿Pero no era más difícil hacer eso que agarrar las piedras y seguir poniendo? No, porque tendrías que hacer una por una. ¿Sí me explico? Al detalle conforme la ibas colocando. Tú trabajas, tienes que meter cuñas, o tendrías que ir haciendo una por una, porque a la hora de ir colocando hay mucha posibilidad de que se te vayan moviendo y tal. ¿Sí me explico? Y lo otro interesante es la forma. Aquí se ve muy bien esta inclinación que les decía. Si ustedes se fijan, y esto es bien interesante, el paramento del cuerpo está hacia adentro, ¿no? Es cóncavo. ¿Por qué, muchachos? Y es un principio básico de estabilidad. ¿Por qué no es la base más amplia, o por qué tienden a una base más angosta que más amplia, que diría la lógica? Son muros de un espesor de entre 1.20 y 1.40, más o menos, de ancho. Que van rellenos de material, por supuesto. Es el principio de los vasitos de unicel, muchachos. ¿Han visto cómo son los vasos de unicel, que son como trapecios invertidos? Cuando no tienen peso, son extremadamente inestables. Pero una vez que les echas agua, ¿Sí me explico? Y es pura lógica, muchachos. Lo que hace el mixteco es hacer ese principio. Coloca los muros convexos y los rellena. Y esto le da una mayor estabilidad al elemento arquitectónico. Suponemos que es una respuesta antisísmica, nada más. Entonces, fueron tratando de articular un poquito, tanto las cuestiones volumétricas, como también los esfuerzos específicos. Hay una cosa muy interesante que aquí ya se ve. Está una primera hilera de piedras horizontales, después del basamento donde ya empieza el muro. Si la identifican, una hilera de piedras horizontales, o sillares horizontales, y luego de sillares verticales, más anchos. Y luego otra vez una hilera de sillares horizontales. Este principio es muy interesante. ¿Por qué, muchachos? Porque una estructura que tiene volúmenes de diferente dimensión, trabaja indistintamente en cada hilada. ¿Sí me explico? Cuando se mueve en sismo la estructura, si todas las piedras son iguales, va a tratar de moverse monolíticamente. Pero si son diferentes, cada hilada va a trabajar de forma distinta y a absorber las vibraciones de forma distinta, al grado que puede disiparlas por secciones, en lugar de absorberla como módulo. Este principio lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener en la arquitectura zapoteca, y en unos casos muy, muy concretos, que todavía necesitamos estudiar más, encontramos hasta piedras cilíndricas, que creemos hasta funcionan mucho mejor, y tienen también esa intención de absorber los esfuerzos generados por los movimientos sísmicos, que son como, son horizontales, porque afortunadamente en este país los trepidatorios no existen. Arquitectos, no hay movimientos trepidatorios en América, no existen. ¿Cuál es ese movimiento? El vertical. Cuando escuchen por ahí a alguien diciendo, es que tembló trepidatorio, se ríen. ¡Para! Gracias. Muy bien, este fue un video que relató un grupo de arquitectos, con este muestro que nos dio sus comentarios, interpretaciones, objetos interesantes. Continuaremos la sesión final, número 5, por este territorio mágico de Mitla y la cultura bliniza. Lo haremos desde este Mitla, desde este inframundo, desde estas cuevas muy cercanas a este sitio de Mitla. Así que esto es lo que veremos en la sesión quinta y última, así como las obras maestras, obras de arte de los viniza. Esta fue nuestra cuarta emisión a través del canal Toltecayotl, Manáhuac Toltecayotl AC, Semanáhuac Unidad en la Diversidad. Viniza o Zapotecas 4, con esto les decimos Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Gracias, hasta pronto.